Buenas noticias para los usuarios de telefonía celular, el Senado inició el trámite de un proyecto para que los operadores devuelvan los minutos que no se han utilizado durante el mes del respectivo plan prepago o pospago. En la actualidad, si un usuario no consume sus minutos o datos de celulares en planes prepago y pospago, al vencimiento del mes, los minutos restantes le son quitados por el operador habiéndolos ya pagado. El servicio se paga por los minutos en total y si no se utilizan, pues sencillamente debería haber devolución o alguna compensación económica. Si definitivamente uno no puede consumir todos sus datos, pues si se acumulan mejor, se aprovechan de una mejor forma. Esta situación, que para muchos es abusiva e injusta, les pasa a millones de usuarios de la telefonía móvil. Por fortuna, un proyecto de ley que cursa en el Senado busca corregir esta falla. Sería algo más justo para el consumidor. La iniciativa, liderada por el Senado de Cambio Radical, Antonio Zabaraín, obligaría a que los minutos y datos que los usuarios no consuman sean acumulados en el mes siguiente. No podemos permitir que esas multinacionales no le regresen a un parroquiano lo que el parroquiano no consumió. El proyecto ya pasó su primer debate y fue aprobado en la Comisión Sexta del Senado. Que los minutos y los datos sean acumulativos, que si no los consume en el mes, puedan pasar al siguiente mes y siendo así un beneficio para el usuario. El proyecto pasa a la plenaria del Senado, donde se espera su aprobación. Para continuar su trámite en Cámara de Representantes, los legisladores trabajan para que antes de terminar esta legislatura, sea sancionado por el Ejecutivo. Excelente y espero que salga adelante y lo aprueben.